...que anoche no jugó bien, pero se trajo un punto muy importante de su visita a Santiago del Estero. Un punto importante para continuar siendo uno de los cuatro invictos de la Primera Nacional. Anoche, en el Estadio Madre de Ciudades, se enfrentaba al último de la tabla, a Mitre de Santiago del Estero, que todavía no pudo ganar en el campeonato. Y comenzó arriba la gloria, 13 minutos de la primera mitad. Santiago Rodríguez, el más vivo de Instituto, siempre un poquito delante del resto, que se da vuelta, que tira el centro, se desmarca Fernando Alarcón, el defensor que entró por el segundo palo para poner el 1-0 parcial. A los 12 del segundo tiempo, Juan Alessandrini. Una equivocación en la defensa de Instituto, fue 1-1. El loco Carranza, que salió mal en el gol, fue una de las figuras claves, con tres tapadas fundamentales para este punto de apoyo de Instituto, que sigue prendido y lo más importante, continúa invicto en esta Primera Nacional. ¿Cómo está?